... Transporte El Cacereño de nuestra localidad fue víctima de los piratas del asfalto. Uno de los propietarios de la empresa, José Luis Gorbeña, nos cuenta sobre este lamentable episodio ocurrido en Ruta Nacional 14 en una zona cercana a Colonia Libertad. Sí, bueno, la verdad tuvimos un episodio el día viernes por la tarde. El camión andaba de reparto normal como toda la semana y bueno, hubo una venta pactada telefónicamente previa que los chicos llegan al lugar, por lo pactado el lugar, el horario, en una estancia conocida pasando Colonia Libertad casi llegando a Cuatro Bocas y bueno, cuando se encuentran, la gente llega, aparentemente no era una venta sino que era un asalto. Se bajan tres individuos del vehículo a punta de pistola, los encierran en el furgón, en la parte trasera del camión y bueno, le revuelven la cabina, llevan sus pertenencias, todo lo que lleva, hasta le sacan incluso la llave del camión, digamos. ¿En qué horario sucedió esto, José Luis? Lo que comentan los chicos fue entre las 18.30 y 19 horas. En el transporte, el conductor y el acompañante formaban parte de ese viaje, de esa convocatoria para la supuesta compra de mercadería, ¿es así? Exactamente, la modalidad de ese camión justamente que tenemos de reparto, anda un chofer y un acompañante que efectúan la venta puntual, como está hoy la situación, digamos, se va vendiendo cada vez a menores bultos y bueno, y recorre toda la zona. Él ya venía terminando su recorrido con esta venta pactada un día previo, digamos, le ha hablado por teléfono y demás con esta gente, supuestos clientes, digamos, que bueno, terminan esto. ¿En ningún momento entonces hubo alguna duda, digamos, de que podía darse lo que finalmente pasó? No, 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 no. O sea, esto fue la verdad que por ahí un poco de confianza, de confiarse, digamos, como la zona, la verdad, veníamos tranquilos, no tuvimos nunca un episodio de esta magnitud y bueno, fue todo, digamos, lo más transparente posible y terminó en un desenlace que no esperábamos. ¿Dentro de lo que pudieron aportar su personal, pudieron identificar de alguna forma en qué vehículos se trasladaban, los malhechores, pudo ver el rostro, eso es algo que también se ha aportado a la policía? Y bueno, los chicos dentro, o sea, dentro del momento y de los nervios y demás, fue muy corto el lapso que ellos tuvieron, digamos, cara a cara, por así decirlo, porque cuando llegan le piden la mercadería, uno sube arriba del camión como para pasarle y al otro que va a recibir la mercadería y automáticamente lo apuntan y lo suben. Ese día los chicos estaban muy nerviosos, me imagino la situación, no es para menos, así que la verdad que no pudimos hablar mucho del tema. ¿Han sufrido algún tipo de lesión o maltrato por parte de los ladrones? No, 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 aparentemente y bueno, y gracias a Dios, como yo digo a todo el mundo, esto fue una desgracia con suerte porque más allá del robo, del mal momento y demás, los chicos no le hicieron nada, estuvieron, la verdad que en todo momento bien, más allá de que lo encierran dentro del furgón y bueno, ellos pudieron salir porque no trancaron bien la puerta, digamos, los chorros. ¿Cuánto tiempo estuvieron encerrados aproximadamente? No, no, habrá pasado cuatro o cinco minutos, la verdad que ellos cuando escuchan, o sea, el relato es que escuchan que el vehículo sale y bueno, empiezan a patear para poder salir y bueno, afortunadamente se abre la puerta rápido, digamos. ¿Cómo hicieron para comunicarse con la empresa y contarles lo que había sucedido? Bueno, ellos estaban en la estancia esta mencionada y sale un vehículo de ahí con un muchacho que brinda servicio acá en Montecasero y bueno, ahí le piden que me llamen por teléfono y nosotros llegamos en la brevedad. Dentro de lo que se han llevado, ¿qué es lo que más o menos dentro de todo? Porque por ahí como usted lo menciona, ni ellos supieron qué cosas pudieron acercar dentro de lo que es la cabina. ¿Qué se llevaron los ladrones? Y bueno, dentro de la cabina llevaron sus pertenencias, digamos, de ellos, la parte de documentación, billeteras, celulares y bueno, después lo que traían de la recaudación del camión, digamos, de la venta. ¿Le llama la atención esto que ha sucedido? Teniendo en cuenta la trayectoria que tienen, ¿no?, de muchos años viajando por distintos lugares, de la forma en que se dio esto, ¿tiene alguna sospecha? No, sospecha, no soy quien para decir ni para tomar lo que a mí por ahí me suena un poco, es el tema de tan cerca a nuestra localidad, ¿no?, porque el camión ese hace el reparto por toda la provincia y el resto de camiones, y bueno, nos viene a tocar tan cerca, es lo único que me suena raro, pero nada más, no soy quien para decir algo. Lo importante en esto es la integridad física de las personas y bueno, ojalá también se pueda resolver, ¿no?, para que esto no quede impune. Totalmente, totalmente. Lo más importante, como dije, reitero, fue una desgracia con suerte porque los chicos están bien, no pasó nada, no fue a mayores y bueno, y el resto, bueno, hay que seguir y sí, yo quiero que esto quede como antecedente o que por lo menos se termine de investigar para llegar a que no le pase a otro. Llegó Mayorista Gorbeña, Submayorista, el primer mayorista de frutas y verduras del sur de Corrientes para particulares y para comercios de Montecaseros y la zona. Frutas y verduras frescas provenientes de todo el país, además huevos, leña, carbón y precio especial en pollo. Mayorista Gorbeña. El mejor precio está en Mayorista Gorbeña, Avenida Libertador 1280, pegada al Club Hípico.